¡Ey! ¡Ey! ¡Marico, me acuerdo el día que... ¡Marico! ¡Marico! ¡Andamos! ¡Cinco seguidas! ¡Cinco! ¡Matalo! ¡Está pasado que puede ser! ¡Muerto! ¡Marico, no te muevas! ¡Tengo uno aquí, Marico! ¡Tengo uno aquí! ¡Hommy, please! ¡Muerto! ¡Marico! ¡Le metí 150! ¡CALO! ¡Carlos! ¿Por qué me quitáis las balas, perdido? ¡Voy a hacer un clip! ¡Voy a hacer un clip! ¡A la mierda se buggeó! ¡Voy a hacer un clip! ¡Voy a hacer un clip! ¡Ya va! ¡Voy a hacer un clip! ¡Cinco me vaya a ayudar!